Aunque se dijo que su esposo se había suicidado, ella siempre sostuvo que al mayor FAP, Jorge Oliveira, fue asesinado. Sin embargo, ahora algunas evidencias respaldarían su hipótesis. La esposa del suboficial que murió al interior de la base aérea Las Palmas, en Surco, muestra fotografías de la supuesta arma que se usó para cometer el homicidio, según dice. Este es un arma con dos seguros y es imposible que a la hora de caer se te salga la caserina. Han tirado por separado para tratar de ocultar la evidencia. Señala que la pistola fue encontrada dentro de un pozo ubicado a varios metros del lugar, donde fue hallado el cuerpo sin vida del mayor Jorge Oliveira. El hallazgo se produjo el 4 de agosto pasado. En esta acta, el técnico de la FAP, José Portocarrero Palacios, informa que mientras se realizaba el llenado de los pozos, se observó dos objetos extraños. Uno parecía una caserina y otro un pedazo de fierro. Sin embargo, al sacarlos a la superficie, se comprobó que se trataba de una caserina abastecida y una pistola. Tras el hallazgo, la viuda del mayor FAP asegura que ha pedido explicaciones al director de la base aérea Las Palmas, pero no ha recibido respuesta. Si yo dice que me están ayudando en la investigación de mi esposo, ¿por qué no han hecho llegar el arma hacia homicidios? Cree que a su esposo lo quisieron silenciar para que no denuncie un robo de piezas de avión al interior de la base. Mi esposo lo sorprendió robando, entonces como ellos se vieron descubiertos, la única opción era matarlo, porque sabe que mi esposo los iba a denunciar y ellos los iban a mandar de baja. Ha pasado casi cinco meses que Jorge Oliveira partió y su caso aún sigue en investigación. Su esposa asegura que seguirá luchando hasta encontrar justicia.